Creado para necesitar una ayuda idónea por Michael Perr, una guía matrimonial para hombres. Capítulo 6. El Señor Visionario. Carta de la esposa de un visionario. Querida señora Perr, muchas gracias por haber escrito su libro creada para hacer su ayuda idónea. Lo he leído completo dos veces y me sigue llegando a lo más profundo. Algo que me ha bendecido mucho es la sección que habla sobre los diferentes tipos de hombres. No tenía ni idea que había tal distinción, pero saber esa verdad me ayudó mucho a entender a mi esposo. Él es 100% un visionario certificado. Es un hombre increíble. Tiene por lo menos una idea diaria para formar un negocio. Estoy segura de que si tuviéramos el capital para invertir seríamos ricos, pero no es así. Básicamente estamos en la quiebra y a mi esposo no parece importarle. Creo que está desanimado. Estamos viviendo en una hermosa casa sin tener que pagar renta hasta que podamos pagarles a nuestros buenos amigos que quisieron ayudarnos debido a que tenemos hijos pequeños. Hasta el momento no les hemos pagado ni un centavo. Me siento tan culpable de usar su amistad de esa forma que ni siquiera puedo mirarlos a los ojos. No hemos pagado la factura del agua en meses, usamos cupones de comida y en el invierno pasado no tuvimos calefacción por no pagar los recibos. Mi madre, que es viuda, nos ha ayudado en el pasado, pero realmente me siento culpable de que ella nos tenga que dar de lo poco que tiene. Los recibos del carro también están en mora. Muy pronto nos lo quitarán. Mi esposo tiene una tienda propia. Él siempre cree que lo que está haciendo tendrá éxito repentinamente. Sin embargo, han pasado meses y años y nada ha pasado, ya que nadie ha mostrado interés en lo que él vende. Yo quiero que sea exitoso. No quiero destruir su visión, pero estoy esperando un bebé nuevamente y me pregunto si tendremos energía eléctrica para cuando nazca. Prácticamente nos congelamos el invierno pasado. Apreciaría muchísimo cualquier consejo o palabra de ánimo que pueda darme. Por favor, ore por nosotros. Katy El no tan querido señor visionario Usted tiene una gran debilidad y está permitiendo que lo controle tal y como lo hace una adicción. Si permite que sus sueños dirijan su sentido común, usted, cabeza de hogar, estará caminando sobre nubes mientras pisotea a su familia. Su desaliento y desánimo son el resultado de convertirse en un esclavo de sus impulsos para lograr el éxito en áreas que han probado ser improductivas. Una vez, cuando yo era joven, le pregunté a un inversionista dónde podría invertir 40 mil dólares que tenía en ese momento. Él respondió sabiamente diciéndome que nunca invirtiera el dinero que tenía para el sustento de mi familia o el mantenimiento de mi estilo de vida. Me dijo, si no te puedes dar el lujo de perderlo, entonces no lo inviertas. Usted, señor visionario, está invirtiendo tiempo y energía en cosas que no valen la pena, pues no le están generando utilidad. Está botando su vida, la de su esposa y la de sus hijos por el drenaje de una vana creencia de que aquello que no ha funcionado en varios años se va a convertir en una empresa rentable. Deje de invertir las cosas que no puede darse el lujo de perder. Su tarea principal no es cumplir sus sueños, sino proveer para su hogar. Si tiene que trabajar en una línea de ensamblaje, clasificando tornillos y tuercas para mantener a su familia, entonces tráguese su orgullo y guarde su visión en un archivador hasta que su familia esté segura. Su versículo guía debe ser 1 Timoteo 5.8 Nada más que la verdad. Ningún hombre, a menos que tenga una discapacidad, debería vivir de la generosidad de sus amigos, pariente, esposa o sus suegros. Si no puede hacer nada, Dios no lo quiera, que corte el pasto, lave las ventanas o que consiga algún trabajo que no requiera un esfuerzo que él no pueda realizar. Pero que no sea un vago y mucho menos ponga a su esposa en una posición donde su familia sienta pesar por los niños y tenga que ayudar voluntariamente. Cualquiera de los tres tipos de hombre puede ser perezoso o irresponsable. No obstante, el visionario es el más propenso a soñar y maquinar sin hacer nada. Esto, sin embargo, no le da a usted el derecho de justificar su actitud. Dios le ha brindado a los creyentes la habilidad de superar el instinto animal y hacer lo que se debe. Como hombre, usted tiene la responsabilidad de actuar sabia y responsablemente en lugar de seguir sus instintos. Cualquiera puede hacer lo que siente o lo que le dictan sus impulsos naturales. No obstante, un hombre piadoso debe hacer lo que le corresponde, es decir, proveer para su familia sin importar cuán aburrido o insatisfactorio sea su trabajo. Todo trabajo es doloroso, dijo un filósofo francés. La madurez llega a nuestras vidas al aprender a soportar el dolor que genera trabajar. El trabajo remunerado puede ser doloroso de muchas formas. Esfuerzo físico excesivo, soportar frío o calor, estrés mental o el más doloroso de todos, realizar una labor aburrida. Una que no produce satisfacción personal, un trabajo repetitivo, monótono, tonto y adormecedor mentalmente. Eso es peor que un dolor de cabeza. Por ende, un hombre egoísta e inmaduro se volvería un holgazán antes de tener que pasar por el dolor de un trabajo aburrido. Soñar e imaginar que se está por encima de las labores serviles de las masas se siente bien. Tener una idea brillante que la garantice el éxito como empresario es algo muy bueno. Sin embargo, un hombre de familia tiene una labor que debe cumplir sin importar su satisfacción personal. La esperanza de logros futuros no puede reemplazar la dignidad ni las responsabilidades del presente. Un maniquí silenciado por el diablo Mi respuesta ante esto es, bueno, pues qué mal que el diablo esté ganando. ¿Dónde está su armadura para resistir los dardos de fuego? Este hombre vive sin pagar renta en la casa de un amigo y le gusta definir su situación diciendo que sufre por Cristo. Existen otros hombres que no pueden tolerar la corrupción moral en un sitio de trabajo y por lo tanto renuncian. Después pasan meses buscando inútilmente otro empleo mientras dependen del gobierno y confían en Dios para la provisión de sus necesidades. El Señor ha dejado bastante claro en las Escrituras que cuando un hombre no trabaja tampoco debe permitírsele comer. Un hombre de Dios honra lo que él dice y por lo tanto trabajará para sostener a su familia. Si usted está siendo sostenido por alguien más sin devolverle lo mismo o incluso más, entonces usted es un aprovechado y los aprovechados son perdedores que dependen de otros que sí soportan el dolor del trabajo. Las mujeres fueron creadas como el vaso más frágil para depender de sus esposos y así obtener el sustento diario. No espere que una mujer lo entienda y lo aprecie si usted no pone pan sobre la mesa. Usted también debe mantener la casa amoblada apropiadamente y debe estar al día en el pago de las cuentas. Su esposa no lo respetará si usted la está forzando a depender de alguien más para el sustento diario. Mi esposa le diría a ella que lo respete pese a eso y en parte tiene razón, pero eso solo haría que ella se convirtiera en una super cristiana mientras que usted se convertiría en un super canalla. David el Ocioso Junto a mi esposa hemos recibido cientos de cartas de mujeres cuyos esposos viven en pecado debido a su ociosidad. Por otra parte, algunos buenos hombres son movidos a su propia lujuria cuando se la pasan por ahí todo el día. Consideremos al rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, quien decidió quedarse en casa cuando debería estar comprometido en batalla con su ejército. Segunda de Samuel 11 del 1 al 3 dice Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, Aquella es Betsabé, hija de Elahín, mujer de Uriah Ceteo. Este texto incluye todos los elementos que llevaron a David a pecar. Note los puntos sobresalientes. Entonces, era la época en que los reyes salían a la guerra. David estaba descuidando su trabajo. David se quedó en la cama hasta muy entrada la mañana. Seguramente se acostó muy tarde el día anterior. Se levantó y paseó por la azotea, observando el panorama. Se volteó hacia su pantalla gigante y vio a una hermosa mujer dándose un baño. Él quiso saber más sobre ella, así que se puso a averiguar. El resto de la historia se encuentra en 2 Samuel 11 y es personificada cada día por aquellos hombres cuyo primer error es el mismo que cometió David. Quedarse en la casa durmiendo en vez de estar afuera trabajando. Sin duda, lo llevará a usted a pecar y su maldad se verá reflejada en la vida de sus hijos. No olvidemos que el Señor juzgó el pecado de David y el niño que Bezabé dio a luz murió. La pereza es el taller del diablo. Esta es una cita bíblica. Esta no es una cita bíblica, pero sí es un principio que encontramos en las páginas de las Escrituras. David no fue ocioso toda su vida, pero sí bajó la guardia en un momento determinado. Eso fue suficiente para que él pecara y tuviera que arrepentirse por el resto de sus días. Fue un precio muy alto que fue pagado una y otra vez con sangre y con la degradación de su familia. Varios de los Salmos de David reflejan esa penitencia permanente. Salmos 51, del 1 al 3. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Altas expectativas La ociosidad no es exclusiva de los visionarios. Cualquier hombre puede desanimarse, perder su visión y permanecer en su casa sin hacer nada. No obstante, el visionario es más volátil y propenso a tener altibajos en su estado de ánimo. Él tiene muchos anhelos y espera grandes cosas de sí mismo. Aunque es necesario decir que la mayoría de los hombres visionarios nunca logra algo notable, ya que el mundo no ofrece tantas oportunidades. Usted debe aprender a disfrutar las pequeñas cosas. Reparar la cortadora de césped o arreglar la puerta de la alacena son dos buenos ejemplos. Un visionario, al igual que los demás tipos de hombres, debe aprender que la vida no gira en torno a la grandeza propia. Lo más grande que jamás tendremos es vivir en comunión con Dios y con nuestra familia y gozar del trabajo que Él nos concedió. Veréclesiastes 5.19 Podemos centrarnos demasiado en nosotros mismos y de esa forma olvidar la bendición diaria de tener una esposa, hijos y un hogar al cual debemos cuidar. Tengo una buena porción de un visionario en mí. Y Deb podrá contarle que he tenido muchas ideas brillantes a lo largo de los años. En mi imaginación he hecho cosas notables, pero el 99% de todos mis sueños no se han cumplido. He dicho miles de veces, en otras circunstancias yo haría esto. Si pudiera vivir mil años, lo haría. No debemos permitir que nuestro orgullo nos condene por no alcanzar metas gloriosas. Requiere todo un día de trabajo solamente el hecho de mantener la mesa llena y pagar por un lugar en donde ponerla. Alcance las estrellas en su tiempo libre, pero no olvide las cosas que están a su alcance. Ame a su ayuda idónea y a sus hijos. No olvide que ellos necesitan un papá honorable que invierta tiempo en verlos crecer. Cada uno de ellos es mucho más valioso que todo el dinero del mundo. Su lema, provea para su familia primero, luego persiga sus sueños tanto como se lo permita el tiempo y el dinero. Gracias. Gracias. Gracias.